Bolivia tiene en este momento importantes saldos comerciales y vemos claramente en la dinámica, en el crecimiento, en el desarrollo de la economía de este querido país, cómo se aplican esos recursos que obtiene Bolivia de la venta digna y soberana de sus recursos, en este caso el gas. También los dos presidentes dijeron que tenemos que superarnos, como decía el vicepresidente Álvaro, en el sentido de profundizar la letra de los acuerdos de complementación energética. Argentina ha recuperado su empresa de bandera, como es YPF, Sociedad Anónima, y teniendo un 51% del capital accionario, el presidente de la compañía me acompaña, el ingeniero Galusio, y también el compañero Carlos, Carlos, que es el presidente de YPFB, van a trabajar fuertemente para aprovechar la sinergia que las dos compañías pueden brindarse entre sí. La potencialidad gasera de Bolivia, la enorme potencialidad que tiene YPF Argentina en los mercados internacionales, la posibilidad que tiene Bolivia de llegar a través de inversiones en Argentina por parte de YPFB en materia de líquidos para poder tener el diésel que necesita Bolivia para funcionar. Y nosotros, por supuesto, trabajar con YPF de este lado de la frontera para avanzar en explotación de gas en conjunta de las dos empresas soberanas. Queremos hacerlos partícipes a través de la formación de cuadros técnicos y profesionales de todos los adelantos que tenemos en materia nuclear. Y, por supuesto, la primera prioridad que fijó el presidente, el vicepresidente, está relacionada con la medicina nuclear por la enorme potencialidad que tiene en tratamientos tumorales a través de los radioisótopos. Y ellos entendieron claramente que no es cuestión de incorporar un ciclotron, que es lo que elabora y genera los diagnósticos y tratamientos, define los tratamientos y las zonas de tratamiento de las enfermedades tumorales, sino tener todo un sistema nuclear que apalanque la presencia de la medicina nuclear en Bolivia. Si no, siempre estamos con los que nos venden empaquetados del resto del mundo y no podemos generar nuestros propios desarrollos tecnológicos. Gracias.